Como cada año, la revista ESPN lanzó su edición con los deportistas del momento desnudos. En la edición 2014, deportistas como Venus Williams, Michael Phelps y Jamie Anderson son algunas de las 22 estrellas del deporte internacional que posaron desnudas en Bodi y Zoo. La publicación anunció que se ha puesto especial énfasis en resaltar los diferentes tipos de físico que ostentan los deportistas que se encuentran en su mejor condición. La publicación fue realizada en distintas locaciones naturales, donde los deportistas fueron captados realizando sus disciplinas. Chad Millman, editor de la revista, señaló que es una colección de atletas excepcionales y en estas fotografías hay una gran variedad de deportes y tipos de cuerpo. Nuestra misión es rendir homenaje a estos atletas, sus cuerpos y todo lo que son capaces de hacer. Esta edición cuenta con seis portadas diferentes, todas de una calidad excepcional. El Universal Televisión No. 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 No.